Expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes, y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente. Eso es lo principal, duele mucho cuando se dan estos casos. Entonces, hemos venido insistiendo de que hay que atender las causas que originan estos lamentables hechos. Y les puedo hablar de dos eventos recientes en los que he tratado el problema. Mi intervención en la ONU versó sobre este problema, este fenómeno de la migración. ¿Por qué es este fenómeno de migración mundial? Bueno, porque impera la corrupción en el mundo y hay una monstruosa desigualdad económica y social. Y hay regiones del mundo completamente en el abandono. Hay 750 millones de seres humanos que sobreviven con dos dólares diarios. Mientras, la minoría vive colmada de atenciones, de privilegios, acumulando cada vez más riqueza mediante la especulación financiera y sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso lo expresé en la ONU. Pero además, hablé del caso de Centroamérica, en particular. A la semana, en la Casa Blanca, volví a tratar el tema. Inclusive, pidiendo que se actuara de inmediato, porque es muy grave la situación. No es este lamentable caso. Hemos tenido que enfrentar otros casos también de violencia, donde son agredidos migrantes y propusimos que de manera urgente se aplicaran en Centroamérica los programas de bienestar que estamos nosotros aplicando en Chiapas. Se lo propuse al presidente Biden. El sembrando vida, el de las becas para los jóvenes, el de jóvenes construyendo el futuro. Y me acuerdo, y ahí están los textos, a lo mejor hasta podrían poner, de que hablé de que habían alrededor de 300 mil personas en riesgo de migrar en Centroamérica y que había que actuar de inmediato. No se ha podido lograr que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. Ojalá y esto, porque estas desgracias tienen que servir este dolor para que se tome conciencia y se atienda el problema de fondo. ¿Considera que en Estados Unidos hay voluntad política, pero no hay acción? No, no hay acción. ¿Qué tiene que pasar en estos casos para que se actúe? ¿Qué tiene que pasar en estos casos para que se actúe? Pero también preguntarle si el programa de Quédate en México pues iba a representar seguridad para los migrantes y qué responsabilidad tiene México como país de tránsito. Sí, es un programa que va a seguir permitiendo que cuidemos nosotros a los migrantes. y lo vamos a seguir haciendo. Pero estamos hablando de flujos migratorios de miles de personas. Entonces, hay que atender el problema en las comunidades de origen, que la gente no se vea obligada a emigrar. Esa es la mejor opción. Y lo otro, que también se los planteé, tanto al presidente Biden como al primer ministro Trudeau, dice que se acepte una realidad, se requiere, tanto en Estados Unidos como en Canadá, fuerza de trabajo. No tienen mano de obra. ¿Por qué no regular, ordenar el flujo migratorio? ¿Por qué no implementar de inmediato un programa de visas temporales de trabajo? En Canadá se tiene y funciona. En Estados Unidos hay también un programa, pero muy limitado. Desde luego, no es un asunto sencillo para el presidente Biden. Yo noté que él tiene voluntad de apoyar a migrantes. Incluso presentó una iniciativa para regularizar la situación de los migrantes mexicanos. A 11 millones de migrantes. Pero hay oposición y hay también allá politiquería. Los partidos. Por eso nosotros vamos a estar pendientes, con todo respeto, de la decisión que tomen los partidos. y sin caer en injerencismos, vamos a señalar respetuosamente qué partido ayuda, apoya a migrantes que por necesidad tienen que irse a buscar la vida, a trabajar honradamente en Estados Unidos. Y qué partidos no, no vamos a quedarnos callados si maltratan a los mexicanos en Estados Unidos. Ahora que fui, puse el énfasis en que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. que el segundo grupo de población hispano son los hermanos puertorriqueños, 5 millones, pero los mexicanos son 38 millones. y la comunidad cubana, los hermanos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos son 4 millones. ¿Y por qué el maltrato a los 38 millones de mexicanos? Y no sólo hablamos por los mexicanos, hablamos por todos los migrantes. y ese es el plan.